¿Cómo están en Pozón? ¿Cómo están los campesinos y campesinas del Bolívar? ¿Los de los Montes de María, dónde están? ¿Los del sur de Bolívar alcanzaron a venir? ¿Dónde están los costeros? ¿Dónde están los cartageneros? Oiga, ¿dónde está Hernando, chica? No sé si tengo todos esos funcionarios del Banco Agrario, porque todos tienen cachucha del Banco Agrario. ¿A ustedes son los del crédito popular, los que están tomando el crédito subsidiado por el Gobierno Nacional? Este es el impulso que queremos darle a la orden del Presidente de la República, a la economía popular, a la economía de cada uno de los hogares colombianos, de los hogares cartageneros. Todas esas iniciativas sobre emprendimientos de comida, de artesanía, de gastronomía, de servicios, de servicios de los que usamos todos los ciudadanos, de peluquería, las tiendas, los comerciantes. Todo eso es economía popular. Todo eso es lo que garantiza los ingresos de millones de familias colombianas, de millones de familias cartageneras. Entonces, el Gobierno Nacional está comprometido con ustedes. ¿Cuál es la manera? Dando crédito barato. Hoy el crédito está por las nubes. El Gobierno hace un esfuerzo enorme para subsidiar tasa de interés y poderle prestar a la economía popular al más bajo interés posible, de manera que esas iniciativas tengan el crecimiento y el socio necesario para poder dar buenos ingresos. Así que me emociona. ¿Dónde está la Asociación de Productores Agrícolas? Aquí de este barrio, del Pozón, que también va a recibir un crédito asociativo, que por ahí me contaron, de productores de yuca. Bueno, estaba hablando con muchos de ustedes desde que llegué. Lamentablemente, Cartagena creció a este nivel tan rápido demográficamente y se extiende hasta acá. Lamentablemente, por el desplazamiento forzado de las miles de familias que fueron víctimas del desplazamiento, del asesinato, de las masacres, de todo esto horrible que ustedes o sus padres tuvieron que vivir en los lugares de origen. Estuvimos hace un mes con el presidente Petro, con la vicepresidenta Francia, con todo el gobierno nacional, en el gobierno con el pueblo en el Caribe, estuvimos recorriendo varios lugares y haciendo unas jornadas masivas en respuesta a toda esta violencia, en temas de reparación a víctimas, en temas de restitución de tierras, en temas de entrega de tierras a las familias campesinas, negras e indígenas que carecen de tierra y que la necesitan. Cuenten con un gobierno nacional comprometido en eso. Hoy conocí a otras, muchas más asociaciones de víctimas. Bolívar, lamentablemente, ocupa uno de los lugares en donde mayores víctimas del conflicto hay. Bolívar ha sido desangrada por la guerra, por todo tipo de violencias. Bolívar ha sido desangrada incluso por entramados donde ha participado, lamentablemente, hasta el Estado mismo. Por ejemplo, en el Carmen de Bolívar, hasta las notarías tuvieron que ver con despojarle tierras a las víctimas del conflicto de los Montes de María. Hasta la fuerza pública, hasta la Armada, hasta los gobiernos, ex ministros y expresidentes. Y hoy estamos aquí haciendo justicia. Y esa es la reforma agraria y ese es el ADN de este gobierno, que entiende que fue elegido por ustedes para reparar esa inmensa deuda con las víctimas y los desplazados. Y a estar aquí porque la tarea no es sencilla, la tarea no es fácil. Y mi mensaje hoy aquí, que quiero que se lo lleven a cada una de sus comunidades, porque sé que cada líder y lideresa que se tomó el trabajo de venir hasta aquí, trae sobre sus hombros o en su mochila un montón de expectativas, de derechos y de necesidades de sus comunidades. Y quiero que se vayan allá y les digan la buena noticia, que este gobierno hoy, más que nunca, está comprometido y no va a renunciar a hacer la reforma agraria, y no va a renunciar a atenderles a ustedes, a acompañarles en sus procesos de retorno y reparación. La reforma agraria es imparable y será del tamaño de la capacidad organizativa y movilizadora de ustedes, asociaciones de víctimas, de campesinos, de negros, de indígenas, de mujeres, de jóvenes. Así que me emociona verles y qué alegría estar aquí. Estamos a la orden, seguiremos todo el día escuchándoles. Un abrazo cálido para todos y todas y muchas gracias. ¡Que viva el presidente Gustavo Petro! ¡Que viva la vicepresidenta Francia Márquez! ¡La reforma agraria es imparable! Ahora ustedes, ¿la reforma agraria es? ¡La reforma agraria es! ¡Iparable!